¿Qué es la suerte para vos? La suerte... Que me pregunten, justo la que sabía. ¿Sí? Tirar centro. ¡Y que sea gol! ¡Gol! Cerrar dos ventas el mismo día. ¿Y cómo le podemos ayudar a la suerte? Estudiando el doble. Entrenando el doble. Trabajando el doble. Ahorrando el doble. Por supuesto, a la suerte hay que ayudarle. Por eso, Banco Ganadero está premiando 25 ganadores al mes en su caja de ahorro Gana Doble. Ganadoble de Banco Ganadero. Banco Ganadero. 25 años. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI.